Quiero contarles la historia Más que un carnal era un brother No queriendo quitarlo Pero él Solito se pone Este es el corrido de un jinete macho Que en la sexta entrada ya estaba llorando Cogió su manopla y se fue al juzgado Allá en Nuevo León lo estaban esperando Míreme a los ojos Que yo soy su brother Hablándole al juez A calzón quitado Que me he vuelto loco De tantas verdades Le exijo de clare Que soy torturado Me compré casitas y un friego De carros Pues en este business Soy el mero mero No me echó la culpa No acepto los cargos A poco es delito Lavar el dinero Cruzó Nuevo León A todo galope Cogió el amparo Y estaba cansado Más su pata izquierda Ya estaba cojeando Y llevaba todo el hocico sangrado El pobre finete Quedó hecho a la voz Es que juraba que no se doblaba Quiso dar cueriza Solo daba risa Pues quería que el martes Rápido pasara Ya se perfilaba El juego perfecto Y él se escondía A llorar a solas Le tiraron rectas Le tiraron curvas Tiene tres strikes Tiene cero bolas El quiso jugar En vidas mayores Y creyó que nunca Se había derrotado Pero en la loma Lanzaba a Sanzores No le dio a ninguna Terminó ¿Cómo terminó el Brody? Terminó Conchado Gobierno de todos